En el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, desde hace más de una década, decenas de campesinos se han dedicado a cultivar y vender árboles de Navidad. Jerónimo Reyes dejó el cultivo de maíz y con el apoyo del gobierno comenzó en la producción de árboles. Los árboles que se venden son oyameles canadienses. Cada año Jerónimo vende alrededor de 700 árboles con un precio de 500 a 1.000 pesos. Sin embargo, también se ocupa de la reforestación. Y además, conservamos el ambiente. Como usted ve, hay árboles pequeños y no se pierde la naturaleza. Por cada árbol que se corta para vender se planta uno nuevo, por lo que el bosque se mantiene. Además, los terrenos se han conservado libres de construcciones, lo que contribuye a hacer de ésta una actividad económica y al mismo tiempo de protección ambiental. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.